Territorio inteligente, hablamos de inclusión social y sostenibilidad. Inclusión social es una ciudad inteligente que mejora la calidad de vida para todos, dependientemente si es negro, blanco, independiente del grupo poblacional, independiente si vive en zona urbana o en zona rural. Para nosotros es lo mismo, pero es muy interesante lo que dices porque cada sector tiene sus fortalezas. Los corregimientos tienen una fortaleza muy interesante que es la agricultura. Entonces cuando nosotros vamos a lanzar, cuando vayamos a lanzar ese reto de estudiar inteligente, mejorar la calidad de vida, yo me espero soluciones desde los corregimientos en materia de internet de las cosas en la agricultura, por ejemplo. Como soluciones innovadoras que permitan tener un agro mucho más eficiente, que se utilice de una manera más eficiente los fertilizantes. Ser más productivos con menos costos, que es un problema finalmente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!